hola amigos como estan? hoy estamos aqui en un nuevo video hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades mas comunes que le dan a las gallinas para que ustedes tengan en cuenta y si ya saben tal vez pueden aportar algo mas en los comentarios la verdad siempre leyendo los comentarios pendiente de eso vamos a hablar sobre las enfermedades antes de nada amigos les invito a suscribirse la verdad la verdad ya estamos muy felices, muy contentos porque ya vamos a llegar a los mil suscriptores la verdad les agradezco de todo corazon si se suscribieran se que con su apoyo vamos a llegar a los mil suscriptores y asi vamos a poder aportar mas nosotros que queremos saber mas de estas gallinas vamos a empezar sobre las enfermedades antes de nada quiero aqui un poquito, quiero mostrarles ahorita el alimento que les estoy dando es aqui es este en harina ustedes saben que yo a mis gallinas siempre les doy concentrado y maíz entero lastima que ahora voy a empezar a darle con esto vamos a ver que tal es el rendimiento no? porque el concentrado sale demasiado caro se ha subido bastante esto si casi se mantiene a su mismo precio pero es casi igual no? sale igual solo que con el otro gastas un poquito mas y vamos a probar no? en esta temporada con estas gallinas estamos probando con la harina lo unico que tenemos que tener bastante cuidado es que no tiene que desperdiciarse no tiene que desperdiciarse nada tu lo botas un poquito de esto ya cuenta como perdida si nosotros queremos hacer un negocio aqui bueno aunque no negocio tambien si ustedes crían en su casa 10 o 20 gallinas no tienen que desperdiciar tienen que tener comedero y justamente ahora ya vamos a hacer bajar los comederos como este no? porque estos comederos pequeños son cuando eran bebés ahorita ya no ya, ahora si vamos a hablar de las enfermedades la primera enfermedad que a esto les toco ellos tienen 21 días de nacido 3 semanas para mi estan bastante bien como pueden ver ya estan emplumando casi todos para 3 semanas yo creo que esta perfecto ahorita vamos a ver las enfermedades que nos ha tocado lo primero que nos ha tocado es el Newcastle no? la verdad eso nos da raras veces en todo lo que hemos empezado a criar solo nos dio 2 veces esto seria la segunda porque a nosotros no nos pasa esto que es lo que pasaba? se empezaba sus piernitas se empezaban a abrir y hasta ahorita hay algunos no? pero teniamos que vacunar no? yo les habia mostrado un video vacunando de Newcastle no? esa vacuna se llama triabiar la vacuna se llama triabiar se vacuna con gotitas eso se tiene que vacunar antes entre los 12 días antes no? osea de los 10, 9 días hasta los 12 no? ahi es donde tenemos que vacunar y ya logramos controlar mas bien el Newcastle nosotros estabamos preocupados por eso ya estan mejorando toditos los pollitos porque habia videos donde habian patitas que se estaban abriendo y ya estamos mejorando lo que vamos ahorita este... otra enfermedad mas es que en esa etapa les toca en las etapas del dia de la segunda semana hasta el primer mes les toca la gripe ahi la gripe es donde no? se nos mueren mas rapido no? las muertes justamente a estos no les da gripe o bueno tal vez a uno pero ya... cuando tu ves que hay un pollito que esta con gripe y tienes varios sanos lo que tienes que hacer es por mas que el pollito esta bien esta fuerte fuerte asi como este por ejemplo lo agarramos lo ponemos en una cajita lo separamos si lo hacemos dormir aparte lo hacemos vivir aparte ya que lo puede llegar a contagiar a todos es mejor que aunque que veas que esta bien pero tiene gripe lo mejor es sacarlo para que no le contagia automáticamente dale remedios no? y si no tienes remedios por ahora vives en algun lugar que todavia es dificil de encontrar tenemos el ajo licuado con cebolla mezclado no? hasta quion esos tres son buenos la verdad recomendable yo cuando comenzaba les daba eso ahora ya les doy este remedios que ya habia mencionado en videos anteriores la verdad como ahorita estoy dando la ultima vitamina con esas vitaminas ya llegan al primer mes fuertes sin enfermedades y ya pueden aguantar lluvias osea tampoco tantas lluvias pero si ya pueden aguantar dos tres dias lluvias y tambien no? ya este aguantan de todo no? eso es todo amigos este no quiero hacer video largo les invito a suscribirse la verdad me apoyarian bastante para seguir continuando acerca de la luz hoy lo apago despues de este video ya lo voy a apagar ya le voy a dar su comida a todos ahorita un poco de esto y mañana ya le voy a estar bien loca no? asi que amigos les invito a suscribirse chau chau